¿Qué tan malo es el paso de Tigres en el torneo? Alguien dirá, ¿y por qué esa pregunta si Tigres con tres puntos más califica? Bueno, los números son fríos, pero a veces también son engañosos. Un dato que para mí es revelador, Tigres no le ha podido ganar en este torneo a ninguno de los otros siete equipos que hoy están en la zona de Liguilla. Si hoy terminara el torneo, Tigres perdió con Cruz Azul, perdió con Toluca, perdió con Santos, perdió con América. Le pudo empatar a Pachuca, a Monterrey y a Pumas. Tres puntos rescatados contra los siete rivales, es decir, de 21 posibles. Un dato catastrófico para un equipo como Tigres, donde repito, a pesar de que tiene la opción matemática de meterse a la Liguilla, la pregunta es si será capaz de mejorar futbolísticamente lo suficiente para que cuando se vuelva a enfrentar a estos equipos, por lo menos algunos de ellos en la Liguilla, va a tener la capacidad de jugar mejor y de ganarles. Hoy todavía lo veo muy complicado. Por eso insisto, no nos engañemos. Una cosa es conseguir los puntos para meterse a la Liguilla y otra es tener el nivel futbolístico para ser campeón. Que ya embalado le puede ganar a cualquiera, bla, 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 todo el rollo de la Liguilla, sí. Pero por este análisis, para mí hoy, el torneo de Tigres es malo. Muy malo porque el equipo no está diseñado para esto. Que lo puede rescatar en términos de entrar a la Liguilla y aspirar a ser campeón, sí, y que eso es lo que la gente va a recordar, no me queda ninguna duda. Pero que para los objetivos de la institución debería de haber mucha preocupación de por qué el equipo no camina y por qué tiene esta estadística tan desastrosa contra los mejores de la tabla general, eso tiene que estar sobre la mesa. Porque en una liga tan dividida entre los muy buenos y los muy malos, Tigres solo ha sido capaz de rescatar puntos contra los muy malos. Pero contra los medianamente buenos hacia arriba, el equipo se ha visto muy pero muy flojo. ¿Entra Tigres a la Liguilla? Seguramente. ¿Tiene posibilidades de ser campeón? Habrá que esperar para verlo. Y hoy le damos la bienvenida en estos Nelly Comentarios a Iron Home, empresa especializada en la fabricación e instalación de portones para su cochera, de todos los tipos y modelos, también de protectores para ventana, barandales, con una técnica muy especial, acabado automotriz, en la pintura para que tenga una mayor duración, para que no haya oxidación y para que usted tenga un producto de verdadera calidad. Además también el servicio de mantenimiento, pintura, el portón que usted ya tiene y automatización para que ponga un motor, descanse y se quite de problemas de estar teniéndose que bajar a correr el portón. Actívelo con un motor a través del control remoto, con todo el gran servicio que Iron Home tiene para ustedes. Entre a su página de Facebook, mande un inbox o mande un mensaje a través del WhatsApp y obtenga sin compromiso una cotización para que usted tenga en su casa el mejor producto que se le ofrece Iron Home, que a partir de hoy estará con nosotros en estos Nelly Comentarios.